Hoy vamos a descubrir, a aprender qué es lo que hace en su día a día un Community Manager, desde que se levanta hasta que se acuesta, cuáles son sus tareas. ¡A por ello! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Mugu, vuestro mentor en Marketing Digital. Y en el día de hoy vamos a comenzar con el siguiente tema del curso, cómo ser Community Manager en 2023, que lo está petando, que os está encantando, que los estamos continuando porque le estáis dando mucho cariño y mucho amor. Por lo tanto, si queréis que siga, ya sabéis lo que toca, dejar vuestros comentarios, vuestro apoyo en forma de like y suscripciones al canal, porque de esta manera voy a seguir grabando cursos gratis en YouTube. ¿Vale? ¡Gratis! En Escuela Mugu no entendemos un curso sin conectarnos con el mercado real, sin saber cómo se hacen las cosas en la realidad, ¿vale? Porque la teoría está muy bien, pero necesitamos saber cómo se hacen las cosas, cómo es el día a día en la vida de un profesional de Marketing Digital. Por lo tanto, como estamos con el tema del Community Manager, vamos a ver cómo es el día a día de un Community Manager desde que se levanta por la mañana. ¿Ponemos el reloj ya? Son las 8 de la mañana. Nos levantamos, suena nuestra... Bueno, nuestra alarma sonará un poco antes. Nos levantamos de la cama. Son las 8 de la mañana y ¿qué es lo que tenemos que hacer lo primero? Contexto. Vamos a situarnos en el mundo. Vamos a conocer qué temas de interés se están moviendo en ese día, porque el mundo va cambiando cada día, las redes sociales cambian cada día, hay mucha información y nosotros representamos a una marca, nos dirigimos a un público objetivo y tenemos que saber qué pasa cada día, ¿vale? Tenemos que conocer las noticias de nuestro sector profesional. Si yo me dedico, por ejemplo, soy un Community Manager de una marca tecnológica, pues evidentemente tengo que estar al día de toda la tecnología, de lo que va saliendo. Imagínate que ese día ha habido una crisis de identidad en una empresa o ha habido una compra millonaria para otra empresa. Los Community Managers siempre están al día. De hecho, hay muchos ejemplos de Community Managers que siempre están al quite, están al tanto para aprovecharse de la fuerza de la ola. Esto quiere decir que si, por ejemplo, estamos hablando de que alguien o un famoso ha hecho algo, nos podemos aprovechar si tenemos esa creatividad, si tenemos esa forma de expresarnos, si tenemos ese conocimiento de nuestro público objetivo, ¿vale? Esto es lo primero, situarnos, contexto, 8 de la mañana. Pasa el reloj, son las 9 de la mañana y qué es lo que hacemos en nuestro día a día, qué es lo que hacemos en la siguiente tarea. Pues básicamente vamos a consultar todo lo que tenemos, ¿vale? Todo lo que tenemos significa, nos metemos en el correo electrónico y consultamos qué hay en ese correo electrónico. Nos metemos en blogs, ¿vale? No solamente nuestros blogs, sino los de la competencia. Vamos viendo qué es lo que está pasando en nuestro alrededor. Las alertas, ¿vale? Por ejemplo, Google Alert es una cosa que los Community Managers trabajan muchísimo. Nos damos de alta en una alerta de Google y eso nos va a traer noticias diarias o semanales según lo que tú quieras. Las revisamos. Revisamos las palabras claves. ¿Qué palabras claves se están moviendo en nuestro sector? Vamos a tener una lista de palabras claves en base a nuestra actividad, pero eso se puede ir modificando, ¿vale? Y además, por supuesto, vamos a revisar toda la actividad en las plataformas sociales. Tenemos literalmente que entrar, si es Instagram, Instagram, si es Instagram, YouTube, Instagram, YouTube, todas las que tengamos, y revisar las notificaciones. Vamos a ver qué es lo que ha pasado durante la noche que no hemos estado. Podemos tener mensajes privados, podemos tener likes, podemos tener menciones en stories, podemos tener muchísimo tipo de actividad. Eso ya a las 9 y media, que ya ha pasado un poco más de tiempo, pues tenemos que interactuar. Sí, el Community Manager interactúa. No es solo una labor seria, una labor, digamos, de publicar contenido, sino de interactuar. Son redes sociales, ¿vale? Esto que no se nos olvide. Sociales, la interacción, el feedback, el engagement, eso a las redes sociales, le encanta. Y es la mejor forma de crecer y muchas veces la parte que más se nos olvida. Así que, a primera hora de la mañana, nos vamos a poner a saludar, a responder, a contestar menciones, a tener a nuestro público contento, que somos Community Manager. La siguiente tarea, ¿qué es lo que podemos hacer? Media horita más tarde, pues después de media hora respondiendo, lo que podríamos hacer es contactar con otros departamentos, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque el marketing digital es una disciplina transversal. Esto significa que estamos dando apoyo a la empresa de forma interna y luego nos comunicamos de forma externa. Pero de forma interna tenemos que estar cohesionados, tener a todos los departamentos que la información fluya. Tenemos que hablar con ellos por si hay algún tema importante para reunirnos con ellos y sacar esa información pertinente, ¿vale? También, si eres Community Manager y trabajas a distancia, esto es imprescindible todos los días de tu vida. Porque al final, si tú, la realidad de tu marca, imagínate que llevas una tienda que está en la otra parte del mundo, tú tienes que conocer la realidad del día a día de esa tienda, tienes que tener contenido, fotografías de esa tienda, tienes que tener novedades, clientes, reseñas, todo eso te tiene que llegar porque tú eres el que lo vas a gestionar, ¿vale? Entonces, tu labor es pedirlo, estar detrás de la gente, sí, tienes que hacerlo. Me da igual que estés físicamente en una empresa o que estés trabajando a distancia. Tienes que pedir contenido, que interactuar, novedades, que te cuenten el cara a cara que tienen con los clientes, te lo cuenten a ti porque tú no estás cara a cara con los clientes. Bueno, Mugu, y cuando creamos cosas, cuando creamos contenido, bueno, 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 ahora, 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 el siguiente paso ya cuando tenemos toda la información y tenemos toda nuestra estrategia bien marcada, doy por hecho de que ya tenemos ese plan de marketing realizado, ¿vale? Importante, pues nos ponemos a crear, nos ponemos a crear contenido, ¿vale? Que es nuestra labor prácticamente principal. Entonces, generamos ese contenido y sobre todo vamos a determinar cómo lo vamos a dinamizar a lo largo del día, ¿vale? Digo día, digo semana, digo meses. Aquí ya cada uno según su estrategia, pero es lo que está claro que te recomiendo que tengas una suite, una herramienta de gestión de redes sociales porque te va a hacer falta programar contenido y si no programas contenido estás perdido porque un community manager necesita programar contenido porque necesitamos crear una estrategia y verla ahí para luego medirla y saber qué es lo que funciona más que lo que funciona menos y normalmente si no tienes estrategia, o sea, si no tienes, perdón, herramientas, pues estás perdido. Sigue pasando el reloj, Mugu, en mi vida del día a día como un community manager, ¿qué es lo siguiente? Pues lo siguiente es actuar. ¿Qué es actuar? Pues ya hemos creado el contenido y ahora actuamos. Pues vamos a buscar nuevos perfiles, vamos a comparar contenido, hashtag, que compartamos con nuestra competencia, es decir, vamos a escuchar. Normalmente, los community managers piensan que es solo hablar, crear. No, no, no. La labor más importante de un community manager es escuchar porque el que escucha entiende lo que está pasando y sabe reaccionar y crear una estrategia adecuada y sobre todo escuchar a nuestra gente, a nuestro usuario, a nuestro target, a nuestro público objetivo. Es la primera vez en la historia que podemos tomar contacto con nuestro público objetivo. Lo tenemos delante, le podemos preguntar. Yo ahora mismo te puedo decir ¿qué vídeos quieres que te haga en la semana que viene? Déjamelo en los comentarios. Te lo puedo decir, de hecho te lo digo si quieres. Es decir, dame tu feedback. ¿Te ha gustado este vídeo? ¿No te ha gustado este vídeo? ¿Estás contento con el canal con Escuela Mug? ¿Quieres hacer un curso con nosotros? Te puedo preguntar. Pues esto nunca ha pasado. Esto lo ha traído lo digital. Entonces, esto lo tenemos que hacer sobre todo a la hora de gestionar nuestros perfiles sociales. ¿Qué más? Bueno, pues ¿qué más? Lo siguiente que haría yo es tomarme un poquito de algo vamos a comer un poquito vamos a descansar que también necesitamos comer si somos emprendedores y freelance podemos hacer deporte también un poquito que no pase nada hacer un poquito de mover el cuerpo ¿vale? para estar también muy bien de aquí activo y el reloj pues seguirá pasando y yo lo que haría por la tarde tres, cuatro de la tarde gestionar la comunidad es decir vamos a participar vamos a ser proactivos ¿vale? vamos a preguntar lo que yo acabo de hacer ahora mismo contigo te voy a preguntar qué te gusta qué no te gusta te voy a mencionar te voy a agradecer te voy a hacer partícipe del contenido de la marca ¿vale? porque es muy importante porque al final no se nos puede olvidar que no entramos a las redes sociales para hacer autobombo y decir qué bonitos somos nosotros qué buen marca qué buenos productos no ¿vale? y si lo tienes pensado no lo hagas se entra para aportar valor se entra para poner en el centro de todo a la persona y todo tiene que rodear a la persona que nosotros vamos a aportar valor ¿vale? esto importantísimo ¿qué hay que vender? sí, luego ya se venderá ¿vale? luego hay otros elementos otros canales y otros engranajes de la estrategia del embudo de venta que va a hacer que tú puedas vender pero si quieres recibir tienes que dar primero y aquí venimos a dar siguiente tarea pues yo lo que te recomiendo es que programes la mañana del día siguiente esto ya como quieras ¿vale? esto puede ser un día a día tipo pero se puede modificar muchísimo lo que te iba a decir aquí es que bueno investiga los temas las tendencias revisa las estadísticas de lo que ha funcionado más de lo que ha funcionado menos y planifica según los apuntes que vayas teniendo y las conversaciones que vayas teniendo con tu público objetivo entonces esto lo puedes hacer al final del día o no ¿vale? yo antes te digo que lo hacía al final del día ahora no ¿por qué? porque al final nos escuchamos a nosotros mismos como profesionales y nos vamos adaptando yo prefiero empezar el día el lunes empiezo ya planificando toda la semana si es verdad que con cierto margen porque durante la semana van surgiendo novedades como he dicho anteriormente va viniendo compañeros de otros departamentos van surgiendo noticias y eso lo tenemos que saber asimilar y adaptar nuestros contenidos no pueden ser programo los contenidos de un mes y ya no me muevo no, no, no hay que tener cierta cintura cierto margen pero si es cierto que una mínima planificación siempre es recomendable a mí personalmente a ti te puede a lo mejor gustar otra a mí me gusta el lunes por la mañana revisar todo revisar si ha funcionado más o menos lo que he hecho la semana pasada y programar en base a la estrategia importante a la estrategia ¿vale? porque hay un plan de marketing y hay unas etapas del ciclo de vida del usuario ¿vale? recuérdalo que está en el tema uno, dos o tres no me acuerdo revísalo el tema atrás del curso porque hay unas etapas ¿vale? tres etapas en concreto y esas tres etapas las tienes que tener en cuenta ese lunes por la mañana para hacer los contenidos ¿vale? no te voy a decir más que al final te hago yo la planificación de contenidos y básicamente este es el día a día de un community manager a partir de aquí pues hay community manager que hace más y hay community manager que hace menos ¿vale? yo soy del partidario de que esa creación de contenidos por ejemplo también metas creación de contenido original siempre que puedas creación de contenido original esto que significa que tienes que hacer fotos y vídeos de la marca de las tiendas de las fábricas de los clientes ¿no? es que yo trabajo en la otra parte del mundo y no puedo pues tienes que planificarte y tienes que organizar personal que lo puede hacer y que esté físicamente en el sitio esto es muy importante más de lo que os pensáis porque no podemos estar siempre tirando de imágenes recursos de imágenes de archivos etcétera tenemos que mostrar lo más real posible y sobre todo lo que más valor va a dar el público objetivo no se nos puede olvidar está en el centro de todo y el público objetivo va a dar valor a lo que ve que es original que es diferente que le aporta esto es si todos hacemos lo mismo si todos hacemos los mismos diseños del canvas y si todo el mundo hacemos las mismas fotos de archivo pues no nos va a servir absolutamente para nada así que de esta forma te has dado cuenta cómo es el día a día de un community manager es un día a día muy interesante estás divirtiéndote porque estás jugando a representar una marca a aportar valor a una persona hablando con un montón de públicos objetivos diferentes midiendo qué es lo que funciona más qué es lo que funciona menos y esto al final se va a traducir a que tu comunidad va a ir creciendo y una cosa importante que no he dicho que al final de cada mes presentar todos esos números a tu cliente y decirle mira esto es lo que hemos hecho y esto es lo que ha funcionado más lo que ha funcionado menos y tu cliente tu jefe tu director de marketing tu director tu CEO de la empresa te va a dar feedback te va a aportar también valor apóyate en el equipo no eres un community manager independiente que lo sabes todo para nada en marketing probamos y nos equivocamos y aprendemos ¿vale? y esto se hace en equipo importante community manager muy bien pero en equipo si no te digo yo que no vas a llegar muy lejos y esto ha sido todo por hoy queridos amigos espero que os haya gustado el vídeo de hoy ha sido un vídeo muy interesante creo para vosotros me lo dejáis en los comentarios si es así recordar que si no sabéis cómo ha empezado el curso te dejo aquí por aquí el tema del tema 1 el tema 2 el tema 3 la lista de reproducción de cómo ser community manager en 2023 y nada más por hoy espero que le deis mucha caña a vuestras marcas y que disfrutéis sobre todo de esta maravillosa profesión muchísimas gracias a todos nos vemos pronto nos vemos la semana que viene nos vemos en próximos vídeos adiós chao ¡Gracias!